Anhelos Anhelos tengo de verte vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Tendidas con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Corre coche coco Corre que te coge pibes Los anhelos Los anhelos De noche coco Con bonita bondes Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufre Que es por tu causa que sufre